En primera instancia, al rechazo que produce, la tristeza que produce la muerte del subteniente Juan David Campo Huachetá, caucano, quien fue asesinado a través de la activación de una mina antipersonal en Tumaco, zona donde delinque alias Huacho, otra acción delincuencial imperdonable que se suma a su currículum. E igualmente la muerte por mina al soldado profesional Breiner de Jesús Mejía en Fortul por parte del Frente Domingo Lain Sáenz del Ejército de Liberación Nacional. A sus familias, nuestro saludo de pésame, nuestro acompañamiento a través de las oficinas pertinentes de las fuerzas y por supuesto nuestro compromiso para dar con los autores, en el caso de Nariño, la banda que dirige Huacho y en Arauca nuestro compromiso de combatir al ELN. En segundo lugar, quisiera compartir con ustedes la que ya se hizo pública ayer parcialmente, la noticia de la captura de Ángel Eusebio Úsuga, Úsuga David. Son sus apellidos. Este caballero fue capturado en Urabá y tiene una vida criminal de casi dos décadas con el Clan del Golfo, alias Chengo. Era el encargado del manejo de toda la infraestructura de transformación de la hoja de coca en pasta básica y en cocaína para la exportación. Era el encargado del acopio, igualmente, de los precursores y del alcaloide. Era el director de las lanchas rápidas para la exportación de esta droga y mostró una gran destreza en el manejo de las finanzas del Clan del Golfo. Fue, por lo tanto, designado como presunto jefe de testaferros para el lavado de dinero, para el Clan del Golfo, especialmente para su hermano, alias Otoniel, jefe de esa organización. Esta captura es de gran importancia. es buscado por la fiscalía por el delito de concierto para delinquir agravado, de manera que consideramos este un golpe muy, muy importante para el desmantelamiento final de esta organización criminal, como lo es el Clan del Golfo. Fue posible su captura gracias a una costumbre muy asendrada en él de consumo de licores, de toda clase de lujos, que en estas zonas de dificultades geográficas y climáticas, pues hacen que sea de mayor facilidad su detección en una labor muy importante de inteligencia de la operación Agamenón, de manera que esta es una acción de la fuerza pública que yo quiero resaltar en el día de hoy. Y la parte central de esta declaración de prensa se refiere al tema del catatumbo, que yo no dudo en calificar inicialmente como una grave situación humanitaria y de orden público. Así lo dije la semana pasada, que era una situación que tenía paralizada la educación, tenía media marcha el comercio y, por supuesto, atemorizada a la población. Hoy tenemos ya situaciones de orden humanitario en materia de abastecimiento de alimentos y de bienes básicos. La fuerza pública ha tomado todas las medidas que están a su alcance para contribuir al restablecimiento del orden y la tranquilidad de los ciudadanos del catatumbo en una confrontación entre ELN y pelusos por dominio territorial para rentas ilegales, producto de la coca y de las rutas del narcotráfico en una zona donde hay cultivos ilícitos, donde hay infraestructura de transformación y donde hay una frontera absolutamente móvil y permeable. Hace ocho días, el lunes 16, se realizó en la propia Gobernación del Norte de Santander una reunión con representantes del gobernador, con el director de Seguridad Ciudadana de la Policía. Se evaluó la situación generada por las afectaciones a la población civil, por esa confrontación entre grupos ilegales y se dieron los lineamientos operacionales para incrementar la actividad operativa en primer lugar de la policía. El jueves 19 pasado, yo mismo instalé el puesto de mando unificado en la sala estratégica de la policía para impartir las directrices al comandante general de las Fuerzas Militares, al comandante del Ejército, que se encontraban presentes en ese PMU desde la región del Catatumbo. En ese puesto de mando unificado se impartieron las siguientes instrucciones. En primer lugar, reforzar el acompañamiento de la fuerza pública, especialmente para ayudar a restablecer la normalidad en el transporte público, así como en el sector agrícola y productivo. En segundo lugar, para llevar a cabo consejos de seguridad en las cabeceras municipales, con la participación de las autoridades políticas, locales y los líderes especialmente de Juntas de Acción Comunal. En tercer lugar, para instalar un puesto de mando unificado en la sede de la Policía Metropolitana de Cúcuta, para hacer seguimiento y monitoreo de la situación de orden público. En cuarto lugar, se ordenó fortalecer la campaña Esparta para atacar las estructuras de crimen organizado que están localizadas allí. En quinto lugar, se ampliaron los montos de las recompensas para la información que lleve a la captura de cabecillas de los pelusos y del ELN que tienen su accionar en el departamento de Norte de Santander. En sexto lugar, avanzar en los cascos urbanos del Catatumbo a través de ingenieros militares con el fin de colaborar con los programas de infraestructura y sociales que se acompañan, que se adelantan en esta zona. También decidimos apoyar a la Gobernación de Norte de Santander con vuelos helicoportados para ayudas humanitarias a las familias desplazadas por la violencia, no sólo en los refugios que hoy existen, sino allí en las veredas donde no ha podido llegar el abastecimiento. Es decir, la Fuerza Pública tiene ya en marcha una ruta humanitaria para visitar refugios y veredas desabastecidas. Eso se está haciendo en plena coordinación de la Fuerza Aérea, el Ejército en su aviación y la Policía Nacional. Igualmente, se hará un acompañamiento por nuestra Fuerza Pública de las caravanas humanitarias que provengan de otras agencias del Estado. El mismo 19 de abril, viernes, se hizo una evaluación por parte del general Mejía y del viceministro Aníbal Fernández de Soto. Todos ellos, igualmente el general Nieto, han estado por lo menos dos veces en los últimos cinco días en el Catatumbo. El viceministro Aníbal Fernández de Soto estuvo en el Consejo Departamental de Paz. Allí se revisó la situación humanitaria y se recibieron las propuestas que se presentaron y con las autoridades militares manifestamos nuestro apoyo a esas campañas para subsanar los déficits humanitarios que hay hoy. El general Mejía presidió igualmente un consejo extraordinario en Ocaña el sábado antier con el objeto de escuchar autoridades policiales, civiles, gremios de la producción y allí el general Mejía anunció que se incrementará la presencia de ejército y policía en los cascos urbanos y en las vías que comunican a cada uno de los municipios del Catatumbo. Y para este objetivo se dispondrá en 72 horas para que unos dos mil hombres más ingresen a la subregión, así aumentar las operaciones y contraatacar a los grupos armados ilegales estén en confrontación unos con otros o no. No, ese plazo debe estarse venciendo hoy, es decir, los dos mil hombres deben estar llegando a plenitud en las horas de la tarde de hoy lunes. El Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional cumplirán una labor humanitaria y social en cada una de esas comunidades y, por supuesto, se dispondrá de nuevos recursos de aeronaves. Igualmente, para apoyar la evacuación de pacientes que requieren atención médica que no han podido ser trasladados en ambulancia. También, como lo anuncié, el general Mejía dispuso la concentración en el incremento de las caravanas para los camiones cargados de alimentos y bienes para las necesidades básicas que se dirigen a los centros de acopio y a las plazas de mercado. Y hoy, lunes, se llevará a cabo una reunión con los alcaldes de la región del Catatumbo y una comisión por parte del Gobierno Nacional, presidida por el general Naranjo, vicepresidente de la República. Y por nuestro sector defensa estará el director general de la Policía, general Jorge Nieto, el comandante del Ejército, el general Ricardo Gómez Nieto, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Yepes, y el viceministro Aníbal Fernández de Soto. Yo quiero desde aquí reiterarle a los habitantes de Catatumbo que no están solos en esta grave situación, que las Fuerzas Armadas seguirán acompañándolos no sólo en los temas propios de seguridad, sino en todo aquello que signifique alivio a sus dificultades humanitarias o de abastecimientos. Y repito textualmente lo que dije la semana pasada, cuando con ustedes hicimos rueda de prensa sobre este tema. No hay para la Fuerza Pública ninguna excusa que estén agarrados o en confrontación organizaciones ilegales. Entramos a combatir ambas. Que el ELN está peleando con los pelusos. No nos interesa como Fuerza Pública. Ambas organizaciones deben por fin ser sometidas a la justicia en cuanto a la violencia que producen. Yo quiero reiterar esa declaración en el día de hoy como parte de los compromisos del sector defensa con la gente del Catatumbo.